En economía, los funcionarios del Gran Premio de Las Vegas anunciaron miles de puestos de trabajos temporales pagados para la carrera de la Fórmula 1. Los puestos son para venta de entradas, comida y bebidas y también servicios al cliente. Los residentes del Valle de Las Vegas tendrán la primera preferencia a la hora de contratación, dijeron los oficiales. Los interesados pueden postularse en línea con Event Access. Al Parque Industrial Apex de 18 mil acres, ubicado en Orlas Vegas, le quedan cerca de 7 mil acres para desarrollo y están agregando nuevos inquilinos y propietarios a una velocidad nunca vista en su historia. Según el director de Asuntos Gubernamentales y Desarrollo Económico de la ciudad de Orlas Vegas, actualmente están en ejecución seis grandes proyectos en el parque.